No está en su mejor momento, sin duda, que también es cierto que ha sacado las castañas del fuego de ese equipo cuando más quemaba, una y otra vez. Juegue con Benzema, con su prima, con Bale, con Morata, con Maroto, con el que sea. O sea, se ha echado el equipo a la espalda, con 11 tíos detrás, durante no sé cuántos años seguidos, y hay un matiz también que le quería decir antes a Cristóbal, que dice, no, ese tío era fuerza física. O sea, al fútbol el físico es importante, pero no las enchufas por fuerza física. O sea, si no al fútbol jugarían los más fuertes físicamente, y no es así. Los que más corren, eso están haciendo atletismo, y los más fuertes hacen otros deportes. Este tío es buenísimo. O sea, y matarle ya me parece... Yo ya he estado aquí. Quizá, y voy a ser honesto, yo nunca le había visto tan bajo. Le he visto con errores a veces, ¿sabes? Con errores en el remate, pero tampoco activo en el campo como se le ve ahora, no la había visto. Como con menos energía, ¿no? Yo creo que volverá, sinceramente. Y si no vuelve, tampoco pasa nada. Yo le pondría la fórmula roja por donde pisara. Porque sí, porque se lo merece. Porque ya está bien de matar a la gente en el fútbol. Vamos a explicar, ¿cómo Benzema puede fallar ese gol? Pues vamos a explicarle a la gente por qué ha fallado ese gol. Porque ha dejado el pie de apoyo lejos. Claro, mantanlo nada. Claro, entonces ha dejado el cuerpo atrás y se lo ha ido arriba. A un tío que normalmente lo hace casi siempre bien, porque técnicamente es maravilloso. Yo a un jugador jamás... Al jugador se le puede matar. Hay errores de actitud, que sí, responsabilidad para el jugador. Hay errores conceptuales de juego, responsabilidad para el entrenador. Y errores de ejecución, responsabilidad para nadie. Eso es fútbol. Los jugadores fallan, se equivocan, tienen errores. Oye, ha tenido error Lucas, ha tenido error Marcelo. Casemiro al irse hacia adelante al defender la contra. Eso es fútbol. Y lo de Cristiano, sí es cierto que yo echo de menos a ese jugador bullicioso que un día te metía tres, pero creaba nueve situaciones de gol. Y otro día a lo mejor solo metía una, pero creaba nueve también, estaba en todas. Le noto un poco de bajón. Un poco de bajón y yo no sé si es físico, no tengo ni idea. Yo no sé si es físico, mental o futbolístico. Y a Cristiano lo único que dice Jorge, y voy a, entro en tu debate. Cristiano de nueve se hincha. Si el equipo realmente le pone balones, se hincha. No hay mejor rematador que él en el área, no lo hay. Izquierda, derecha, de cabeza, te llega, te tal. Hay que alimentarle. Cristiano no es un jugador que se genere ya las situaciones de gol. Pero ya hace tiempo que no se las genera. Él, regateándose a dos, como hacía en Manchester los primeros años aquí. Eso claro, el tiempo pasa. Es normal. Pero puede seguir siendo igual de efectivo para el equipo. Pero ahora hay que hacer la alineación a la primera pregunta. Claro, exacto. Era la clave del debate. Ahora hay que diseñar un equipo para alimentar a ese rematador que tienes ahí. Dicho está.